Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio esa medida Abagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor El calor que me hizo Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Sabes que vida tan oscura, si tu amor no viviré Es la historia de un amor Lianna, hemos tenido para ti 22 años de carrera y de carrera Tantas y tantas cosas que sonboles Y apístefas cosas buenas y apístefas cosas malas No sé si crees en los amigos en este lugar Yo lo digo directamente, creo que mis amigos Y me pareció en los amigos, a veces difíciles para mí No quiero decir más, son personal cosas que las guardo para mi Pero muchos de nosotros nos vemos, creen que en este lugar no tienen amigos Y me pareció en los amigos, cuando son reales, no tienen un papel ¿Te acuerdas de un papel? 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 ...y fueron 20 años para la Ligia Duyuglaki y la Jenny Carrezi. ...y fueron muy buenos amigos y son estos son los artistas. No me olvides que están en este tipo de cosas. No me olvides que están en este tipo de puro, del periegue, del propio puro. No me olvides, no me olvides. Hay una publicidad de una historia y hay una historia de una historia. Y hay una historia de una historia. Ahora vamos a ir de la parte de la pezeta. Vamos a ir de la parte de la pezeta y vamos a ir a más de la parte de la pezeta. Como si es algo que se necesita, es algo que se necesita, es algo que se necesita. Y es algo que se necesita. Y esto no es algo que nos decimos. Y ahora vamos a saber, es algo que se necesita. Es algo para la hora, es algo que se necesita para el tipo y el tipo de la época. Y es una bibliografía de la pezeta. Se intentan a hacer un teléfono de diferentes bibliografías y preguntarános si eres el mucinador de la señora Lániz. Me han preguntado si me preguntaron si me preguntaron si me lo preguntaron si me lo hiciste con el cinturón. Yo la vida, soy el ácido. Me aformenti, ¿qué? No sé. No puedo decir, no puedo decir, ¿qué es mi respuesta? Es de estas que la cual te acabe la logocresía, porque aquí hay que ver la ilusión. ¿Has metanolado por nada, como has hecho hasta ahora? Me a decir, solo por eso que no tengo que hacer. Por supuesto que mi vida es mi vida, si me lo miras, no hay, incluso, por lo menos, meiasco, pero no hay nada para que no me traer. Pese a mi cara, que tiene un hombre, que tiene con los discos, ¿Qué puedo hacer para ti? 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 ¿Qué pedir para ti? Yo, para decirte la verdad, lo abrí desde el barco, el bello verde. Chicos, no te grites, como un ámbito. Estaba aquí. Estaba en un lugar cada día. No le hago nada ahora. Estaba bien por el teléfono. No podía nada. Le digo que voy a hacer algo.